Hola a nuestro invitado que quiero presentarlo, Andrés Romero, es vocero de Aragüez. Durante estos días hemos estado hablando sobre el lanzamiento que se realizó a través de Facebook Live para toda la gente. Sobre el Bonarda Pionero. Bueno, vamos a estar hablando sobre este tema, cómo fue el lanzamiento del nuevo vino, Bonarda Pionero, y pues las características también, conocer cómo ha sido todo este proceso para lanzarlo ya al mercado. Un gusto tenerte con nosotros, Andrés. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Liliana, Rodrigo, gracias por la invitación, gracias por la cobertura. Sí, bueno, como decías, ayer ha sido el gran lanzamiento de este vino. Aquí lo tengo, Pionero Bonarda. Miren, qué linda esta botella. Por suerte ha sido un éxito. Liliana también tenía una, pero la liquidó. Bueno, ya la probé, Andrés, ya lo probé el fin de semana, pues todo lo probé. Sí, delicioso, pero realmente recomiendo a la gente. Va a quedar encantado. Yo creo que vamos a brindar, vamos a alzar nuestras copas con este vino. Esa otra botella, Liliana, no la puedes liquidar. Tiene que durar. Tranquila, por favor. Escúchame, Andrés, háblanos, ¿qué es el Bonarda? Como que a frutos rojos, no sé si estoy bien. Como a frutos rojos, por ahí, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, a ver, yo les comento un poco. Comentamos. Esta botella, miren, desde la presentación es un poco diferente, ¿no? Es una botella de estilo borgoña. Ya, miren, es diferente. La gente, bueno, al comienzo ni siquiera pensaba que era un vino cuando veía los artes y demás. Y bueno, como decía Liliana, las características de este vino es un vino agradable para el paladar. Tiene notas de frutos, como decía, pasa por un proceso de bachica de joble de unos seis meses. Eso también lo hace especial al sabor. Tiene un color violáceo. Tiene un color fuerte. Y obviamente, para el tema que a nosotros aquí en Tarija que nos gusta comer tanto, y en Bolivia en realidad puede acompañar carnes, pastas, guisos que nos gustan a nosotros, picadas. Entonces, este vino realmente es agradable y nos puede acompañar en cualquier momento, ¿no? Y bueno, también quería comentarles que no solo es un orgullo para Bodegas Aranjuez o Tarija, sino para Bolivia, ya que antes de ser lanzado ya tenemos una medalla de oro, ¿no? Que ha sido en la décima versión del Brasil Wine Challenge, un concurso hablado por la OIB, que son los capos franceses, ¿no? Entonces, bueno, aquí pueden ver que ya tenemos una medalla de oro. Y bueno, invitar a la gente, ¿no? Que pueda probar el vino. Ahí nos contaba Liliana que es un excelente vino, a ver si la gente lo pueda probar y nos dé su opinión también. Eso es importante. ¿Y qué tal? O sea, ya fue galardonado antes de ser lanzado este vino. Eso no lo sabía. Así es. Ya tiene una medalla de oro, ¿no? Que eso es, como les decía, no solo un orgullo para Tarija, sino para Bolivia. Y bueno, no sé si pueden ver en la botella, aquí también dice que esta uva es cosechada en Chahuaya, ¿no? Entonces también tiene sus características. Tengo entendido, Andrés, que me puedes explicar esta duda, que la primera planta en Bolivia fue por el 2010, en esta finca de Chahuaya. Miren el proceso que es, ¿no? Para sacar el vino. Exactamente. Es todo un proceso, años de trabajo, de arduo trabajo, harta gente involucrada. Y bueno, como pueden ver aquí en la botella, si se puede ver, esta es una cosecha 2018, ¿no? Y bueno, ya tenemos el lujo de tenerla botellada. Y desde el día de hoy ya está en el mercado, ¿no? En sus tiendas de preferencia, supermercados, en las agencias, licorerías y demás. ¿Cuál es el costo del Bonarda, del pionero, Andrés? ¿A qué costo llega la gente? Esta botella en agencia está a 70 bolivianos, ¿no? Bueno, en algunos supermercados, quizás un poco más, un poco menos. Un poquito más, pero está ahí, en el rubro de lo que son los vinos varietales, los vinos de primerísima calidad. Escuchame, bueno, me encanta, yo quiero adivinar qué va a pasar con el Bonarda, ¿no? Me acuerdo cuando hace años Aranjuez lanzó el TANAD, que nadie sabía muy bien, ¿no es cierto? Todo el mundo empezó a conocer recién el TANAD, medio que no se sabía. Y de repente todo un boom, porque bueno, llegó a tener una extraordinaria calidad, ¿no es cierto? Es un TANAD único, distinto, inclusive lo admiran de otros países, hasta del Uruguay, donde también cultiva mucho TANAD. Yo quiero saber, quiero saber qué proyección va a tener el Bonarda, porque yo creo que igual es un vino de alta calidad, puede ser otro vino representativo de Bolivia, porque además nunca he escuchado que haya otro vino Bonarda en Bolivia, por lo menos no conozco. Sí, exactamente, ¿no? Somos los primeros, por eso el nombre de este vino, decidimos el nombre de Pionero. Y sí, como mirarlo, hasta el precio uno se da cuenta, es un varietal de excelente calidad, y bueno, está accesible también. Y bueno, comentarte que este par de semanas hemos estado con un precio de preventa, hemos tenido harta aceptación de la gente, y bueno, después del lanzamiento, se imaginan la gente, ¿no?, que está ansiosa por probar este vino, ya hemos recibido varias llamadas, varias felicitaciones ayer en el vivo. Y bueno, a ver, esperemos que este sea un éxito, y bueno, para que siempre tengamos el nombre de Bolivia en alto en el tema de vinos, ¿no? Bueno, aquí Tarija está caracterizado por tener vinos de altura, y bueno, esperemos estar a la altura, ¿no?, de tener estos excelentes vinos y seguir para adelante. Bueno, Andrés, me alegra mucho, es otra sorpresa que da Aranjuez ahora. Vamos a seguir, yo todavía no he probado, te voy a confesar, yo voy a probar la apresura de Liliana, que ya... ¡Qué barbaridad! Yo no me aguanté, el primer fin de semana... Tenía que invitarle en la copita. En Preventa, tuve una reunión ahí, familiar, muy chiquitita, y ahí lo probamos. Excelente. Es una egoísta, es una egoísta, Liliana, pero bueno, tranquila. No vale, no vale así. No vale, seguro. Bueno, me encanta, me encanta, y me gusta que sea otro vino nuevo, otra iniciativa, me gusta que Aranjuez esté siempre con innovando, no está copiando Aranjuez, siempre está innovando, está proponiendo cosas nuevas para que crezca el mercado del vino, que es un orgullo para todos nosotros. Bárbaro Andrés, vamos a estar atentos, a ver qué pasa con el Bonarda, y vamos a disfrutarlo, la gente también, seguro. No es cierto que ya conoce la calidad del Aranjuez. Un placer hablar contigo. Perfecto, muchas gracias de nuevo. Que tengan buenas tardes. No, gracias a vos por darnos todas estas características, y bueno, ya lo escucharon, señores, para este fin de semana, estamos a bien.